qué pasó cómo está la onda entonces cómo está la onda de qué de dónde vení vos entonces cómo que de dónde vení yo y por qué te tengo que dar esas explicaciones a vos no, pero te estoy preguntando y te estoy grabando qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast bienvenidos a un nuevo video informativo así como ustedes lo acaban de ver a continuación exactamente esto pasó el día de hoy en Ciudad Delgado y las autoridades le dieron el tres doritos después de manera casi inmediata Ciudad Delgado necesita un cerco militar para cualquier residuo de pandilleros que ha quedado en la zona o en las zonas en las diferentes colonias que conforman Ciudad Delgado puedan ser eliminados totalmente o capturados para que no me vayan a malinterpretar capturados y llevados directamente al seco así que gente verdaderamente es triste si ustedes escucharon en la conversación o en el video este una persona posiblemente no de la zona llegó ahí porque por muchas razones ya sea puede ser que por la novia la esposa o porque tiene familia ahí pero llegaron estos personajes a cuestionarlo que qué estaba haciendo él ahí y le preguntan o sea piensa en la pregunta que es ilógica que si él era homeboy que si él de dónde era o sea como queriendo seguir aquella situación de lo de antes o sea realmente no sé si ya estos personajes no entienden no entienden no entienden que estamos en un país que verdaderamente ya esta plaga que se llama pandilla ya no queremos absolutamente nada aquí y todavía se ponen a hacer este tipo de cosas en el video que les subí de la pisinga yo les mencionaba ahí y eso me pareció muy importante yo iba caminando este aquí por la universidad esas calles son bastante solas por qué razón bueno porque son la mayoría son oficinas cuando yo iba lógicamente iba yo solo escuchando música con mi con mi cangurera aquí una señora venía bajando verdad a esa altura que les digo y este sacó su teléfono y ella haciéndole así como que miren yo creo que al final me tomó una foto está bien el punto es por qué hacer eso lo bueno porque claramente las redes sociales hoy son una herramienta muy fuerte verdaderamente yo creo que ya la población honrada trabajadora le ha perdido el miedo a todos estos delincuentes y saben que en las redes sociales si se publica un video donde estos tipos pues están queriendo amenazar o están queriendo volver a hacerlo de antes pues claramente pues se van directamente al secón entonces claro hay que utilizarlas de la manera correcta porque las redes sociales pues también pueden armarse chambres sin embargo me parece muy bien que este personaje cuando se vio acorralado por estos tipos pues claramente les tomó videos y se escucha claro en la conversación con estos tipos como como lo que querían hacer o sea el cuestionamiento de antes ustedes saben a qué es lo que me refiero de que incluso le pedían el DUI para ver de dónde era y se averiguaban cuál era la pandilla que estaba en esa zona o sea triste pues y si ellos esa persona no les parecía su forma de ser o no les caía bien simplemente que es lo que hacían le quitaban la vida verdad entonces eso ya no puede regresar al país gente y les digo verdaderamente yo considero de que esto es una prueba en el cual imagínense en una pequeña denuncia fueron a traer a dos pero yo considero de que en Ciudad Delgado siendo uno de los lugares conflictivos históricamente de nuestro país sería bueno que las autoridades hagan un cerco militar ahí para todos estos fragmentos llamémoslo así de pandillas que todavía quedan ahí y que todavía quieren amedrentar a la gente puedan ser extraídos de la sociedad y verdaderamente ahora puedan todos verdad vivir en paz así que qué opinan ustedes acerca de esto a mí me parece como les digo la sugerencia que yo doy es que en estos lugares que se ven así como medio chispazos no darles la oportunidad y hacer un cerco para que verdaderamente no dejarles como el espacio que estos se escapen a otros departamentos otros municipios o ahora a otros distritos verdad así que eso es mi pensamiento pero yo quisiera saber qué es lo que ustedes piensan acerca de esto y qué opinan acerca de en qué lugares consideran ustedes también porque podemos hacer un videito de eso leyendo sus comentarios acerca de qué lugares también ustedes han visto este tipo de personajes que todavía andan sueltos y claramente son conocidos como pandilleros déjenmelo saber en los comentarios y si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita y no te olvides en darle en el botoncito de seguir si estás viendo este video en tiktok así que mi gente nos vemos hasta la próxima bye